Debo decirte Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si yo olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más guardarte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por olvidarte gusto como un tonto me humillaba Y toda estérica con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin le cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Según tu boca me faltaba más guardarte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por olvidarte gusto como un tonto me humillaba Y toda estérica con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin le cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú No, 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 no ¡Gracias!